los hechizos o amarres de amor son posiblemente los rituales y conjuros que más se utilizan en la magia blanca el amor es algo que todos necesitamos y no siempre funciona como nosotros queremos me da gusto que estés aquí no olvides suscribirte darle like y tocar la campanita para que escuche las notificaciones de mis nuevos vídeos hechizo para traer un amor nuevo a nuestra vida es necesario tener en cuenta que para este o cualquier otro ritual ofrezca un resultado positivo deberá ser acompañado de una muy buena meditación y visualizaciones debes tener en cuenta que cada ritual tiene su origen en la propia voluntad y éste deberá enfocar muy bien ya que todo aquello que se desea fervientemente aunque parezca inalcanzable será posible de conseguir materiales que necesitarás un poco de romero un poco de perejil un puñado de albácar un puñado de ruda un mortero una vela roja perfume del que tú usas un corazón realizado con papel de color rojo un poco de alcohol aceite de rosas cerillos ritual en el mortero triturarás todas las hierbas que queden finamente trituradas después tomarás la vela de color rojo y la untarás con tu perfume preferido impregnando la vela con este perfume también la impregnarás de tu energía después la encenderás con los cerillos de madera ahora en el corazón rojo escribirás con un lápiz todo lo que salga de tu corazón para atraer ese nuevo amor a tu vida debes de intencionarlas y visualizando que va llegando a tu vida ese amor nuevo ya que está intencionado tu corazón ahora le pondrás siete gotas de la esencia de rosas o aceite de rosas siempre debes intencionarlo cuando estás preparando este corazón ahora ponlo en el bol junto con las hierbas ponle un poco de alcohol y préndelo deja que se consuma ya que se consumieron dejarás que se enfríen después tomarás los restos y en un lugar donde puedas arrojarlos al viento los soltarás para que estos restos viajen hasta donde está tu nuevo amor visualiza cómo va llegando en el momento que estás soltando las cenizas al aire bueno este es el audio de hoy es un ritual sencillo pero muy efectivo no olvides suscribirte darle like tocar la campanita para que te lleguen las nuevas notificaciones de mis nuevos vídeos muchas gracias